La palabra la tenía el señor Ibarra, que debía contestarnos si hemos aprendido las lecciones de otros conflictos sociales que se han saldado algunos de ellos con graves fracasos. Sí, sin duda, yo justo hablaba del tema de las lecciones aprendidas, Bagua creo que ha sido una de esas. ¿Qué cosa es lo que ha permitido Bagua? Una de esas ha sido la trágica. No, particularmente, ¿qué cosa es lo que hemos planteado a raíz de lo que sucedió en Bagua? En el Estado anteriormente no había un ente que podía manejar, digamos, prevenir, conducir, negociar un conflicto de parte del Estado. A ver, acá hay un poco de discrepancia también mientras que usted está comentando eso. ¿Quién manejaba esto? Perdóname solo para terminar la idea. Lo manejaba la Secretaría de Coordinación, una de las secretarías de la PCM. Entonces, lamentablemente no tenía la capacidad de decisión. Lo institucionalizamos porque creamos la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, a raíz precisamente de Bagua. Se crea en el año 2010 y lo hicimos con el apoyo de la Cooperación Internacional, la Unión Europea y el PNUD. Eso lo creamos. Guamani tenía una... A ver, por favor, con mucho gusto. Sí, lo que pasa es que el Estado más o menos desde el 2006 ya empieza a tener diferentes instituciones, pero su primer rol es más que todo analistas y poco a poco van tomando otro rol, ya de facilitadores, inclusive de gestión. Entonces, sí podemos ver que a partir de los últimos gobiernos ha habido un cambio progresivo interesante en el cual el Estado reconoce, sí, su rol, posteriormente a la oficina a la que se refiere. Y no llamar ciudadanos de segunda categoría a los que reclaman, ¿no? Claro. Y a partir de eso empiezan a tomar más conciencia sobre la necesidad articular, la necesidad de tener una política para la gestión de conflictos, pero todavía vemos que desde antes de que se creara la oficina, porque en cada diferente primer ministro o gobierno se ha cambiado el nombre de la oficina, se ha reubicado, pero todavía no vemos que haya un sistema, un sistema de gestión de conflictos. Perdón, el problema no solamente es la creación de la oficina, nosotros, y ese es en este momento, digamos, el diseño de una estrategia, una política nacional que la incorporamos a través de una resolución, es que creamos estas tres etapas de la prevención, tratamiento y el seguimiento de los conflictos. Hay unos lineamientos de política que no han sido modificados desde el año 2010, esos son los que hemos dado, 2011, perdón, sí, 2011, pero trabajamos en eso, no solo cambio de nombre, no solo creación de institución, sino hicimos de que el Estado tenga la capacidad de articular, no solo con los sectores del Poder Ejecutivo, sino con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero está claro que eso todavía no funciona, y a mí me gustaría, Giselle, que me ayudaras a entender lo siguiente, hay un discurso que se repite y se repite y se repite que es poco adecuado. Alguna vez vino, y Fernando lo recuerda con claridad porque hemos compartido el recuerdo, un representante de una comunidad en Canadá, y cuando le preguntamos cómo era la relación con las mineras y el Estado, nos habló una persona que tenía una relación de igual a igual. Decía que en los casos las opiniones de ellos eran vinculantes, que las empresas entraban con permiso, que además ellos formaban parte de los directorios, que ellos formaban parte de las decisiones. Acá hay dos cosas que me parecen terribles. Primero, la repetición incesante de les han dado, les han puesto, les han regalado, como si no hubiera una negociación de, ojo, esto es lo que vale mi tierra, ¿qué me vas a dar a cambio? Y lo segundo es decir, esto no es un conflicto social, es un conflicto por dinero. Sí pues, es un conflicto por dinero, ese es su terreno y les están pasando una carretera por el medio. La discusión es, ¿tienen derecho a pedir una compensación económica por eso o no? ¿Por qué no logramos concebir que los intereses de esa comunidad no son distintos que los de cualquier peruano que tiene un bien y que va a ser usado ese bien por una empresa o por el Estado y que pide el precio justo o injusto? Eso también pasa, porque pueden estar pidiendo locuras. Pero, ¿por qué tratarlos como no tienen derecho a pedir? ¿Qué cosa está pasando en el fondo de esa percepción? Yo creo que hay una asimetría muy grande, muy profunda, que de alguna manera en esos espacios de negociación tratan de nivelarse. Por ejemplo, el tener un impacto en la confianza de la comunidad con respecto a la empresa, el hecho de haber sido, sentirse traicionados en este traspaso del fondo y sin embargo ahora la carretera, la vía que iba a pasar por el fondo y que ahora es una gran proyectada, una gran carretera nacional con el tráfico de más de 250 camiones. Esos elementos, como además el tener al presidente de la comunidad siendo parte del proceso de negociación y diálogo y haber sido arrestado junto con los asesores, esos son señales que cuestionan mucho la relación de confianza que se estaba tratando de construir en el proceso del manejo de conflicto entre Estado y comunidad y también empresa. A ver, sé que la pregunta es complicada, pero ¿el Estado y las empresas ven a la contraparte de las comunidades como iguales? Yo creo que de inicio en la realidad no está en una simetría. De acuerdo. Es decir, hay diferente manejo de información, diferentes capacidades, diferentes actitudes, diferentes concepciones de lo que es incluso el terreno y de la valorización también de la tierra y también valorización de la relación de confianza, que es lo que vemos en este momento. Es decir, nos han manipulado, nos han puenteado, nos han traicionado. Entonces, el problema no es solamente el tema legal concreto, sino también tenemos un aspecto ahí sustancial que es de la relación que no se valoriza, que no se toma, como estás mencionando, de una forma igualitaria para poder tratar que en este espacio estén en iguales condiciones para dialogar y para negociar. A mí me parece increíble. ¿Quieren hacer negocios? Sí, pues es su tierra. Es su tierra. O sea, están pidiendo exageraciones, de pronto lo que piden no es justo, pero es su tierra. Y el Estado tiene que hablar con ellos en ese sentido. Pero el problema no es solo que es su tierra, sino que han indemnizado a una parte de... Ya, ni siquiera todo. Entonces, eso genera... A la parte que está en Nueva Forabamba, en Yavi-Yavi. Hay, no, hay varias comunidades que han sido beneficiadas con importantes sumas de dinero y hay otros que forman parte del corredor minero que no han recibido una... En pocas palabras, la forma como se ha negociado no ha sido la más eficiente. Ahora, el famoso plan de desarrollo provincial, que ha sido un buen esfuerzo de diagnóstico y de hoja de ruta, tiene un avance muy pequeño, incipiente. Y a eso le suma un tema de fondo. Esto es solamente un plan de desarrollo provincial. El corredor minero son 300 kilómetros con planes de relaciones comunitarias de distinto nivel y aproximación a la población. No hay una visión de conjunto y no hay fondos que sean ejecutados bajo la lógica... ¿Por qué no la hay? ¿Quién es el que ha fallado en el Estado? Es una corresponsabilidad y acá sí yo no libero a la empresa. Aquí hay una corresponsabilidad de Estado y empresa. No solo por la igualdad a la que menciona Patricia, sino por el hecho de que desde la forma como se trabajó la línea base exhaustiva, la zona de influencia, por ejemplo, no es el vecino que está enfrente. La zona de influencia es por todos los lugares donde pasan los 250 camiones. No es solamente el lugar de explotación de recursos. Hay distintos grados de impacto y distintos grados de relación, pero hay que tener una visión de conjunto y una transparencia en temas como la gestión del agua, el empleo local, las empresas locales, cómo se incentivan, la capacitación para el trabajo, la remediación de pasivos, el tema del trabajo en los equipos sociales, el tema del uso del agua. ¿Qué es lo que le reprocha a la empresa a usted? Lo que pasa es que la empresa ha cambiado de dueño y ha cambiado también su manera... Ha pasado de manos suizas a manos chinas. Ha cambiado su manera de trabajar. El país no tiene una regulación que permita la visualización de estos acuerdos. Uno. Dos. Que no se priorice la entrega de dinero a grupos privilegiados, sino que se haga un trabajo que significa mejora para todos. De acuerdo, señor Ibarra. Le corresponden palabras finales. Por favor, que sean dirigidas a saber cómo podemos resolver este conflicto de la mejor manera. Ojo, sí, que este es una parte de todo el conflicto y en todo el corredor. Ojo, este es uno. A ver, ¿qué es lo que está pendiente actualmente, en este momento? La comunidad dice lo siguiente. Señores, nosotros estamos habitando este lugar no porque nos ha dado la gana. Esto nos lo ha entregado la empresa en compensación porque nos movieron de donde nosotros vivíamos, donde ahora se explota, precisamente donde se saque el cobre. Nos construyeron una nueva Fuera Bamba, pero también adicionalmente nos dieron este fundo YaviYavi. Lo que queremos, lo que han planteado siempre, y esto yo sí le encuentro con responsabilidad tanto al Estado como a la empresa. La empresa sí la conocía porque al momento de entregar este terreno, lógicamente que sabía que existía esta vía, que no era vía nacional, que no era vía departamental, porque los procesos de reconocimiento de las vías han empezado a partir del 2014. Se convirtió primero en vía departamental, luego recién en el 2018 se convirtió en vía nacional. Entonces, pienso que el interlocutor que están buscando, lamentablemente lo tienen detenido. Y la comunidad se está aferrando a que quien tiene que ser el interlocutor válido es el presidente Rojas que está en este momento en esta situación. Sí, pero algo quería acotar, doctora. Sí, yo creo que en esta situación hay que hacer un buen manejo de crisis. Y el manejo de crisis pasa por señales de confianza, hacer gestos conciliatorios. ¿Los está haciendo el gobierno, por ejemplo? La comunidad les está pidiendo gestos conciliatorios, en otras palabras, para que el gobierno muestre confianza en querer mirar los temas de fondo. Pero no es solo pagar. No, no tiene que ver con el tema del pago. El tema del pago es un tema más técnico que se tiene que ver. Pasa por liberar la vía y por liberar al dirigente. Para un lado pasa por liberar la vía y para el otro lado pasa por liberar a los dirigentes. Y ahí es donde están entrampados. Ahora van a tener que buscar una salida más permanente, porque el riesgo es que hoy piden, hoy te dan, mañana se vuelven a poner en la pista. Y está ocurriendo todos los años. Un buen manejo de crisis implica ponerse de acuerdo en cómo vamos a descalar esto, qué gestos de confianza van a hacer una y otra parte, y luego empalmar, amarrar con un proceso que mire, bueno, ¿cuál es la problemática de fondo? ¿Se hizo o no se hizo bien esta conversión a la vía nacional? ¿Cuáles son los pagos que estaban pendientes? ¿Cuáles son los siguientes pasos para poder regularizar formalmente los terrenos? Porque hay muchos títulos que no han sido saneados, muchas tierras. Pero no luego, hay que hacer todo ahora, aprovechar que hay la tensión. El manejo de crisis no es hacerlo ahorita. Muchas gracias por su presencia. Señor Barra, deseamos que esto se resuelva en respeto a la ley, a la justicia, y sin pérdidas de vidas humanas, que como se ha recordado con Bagua, es lo más importante en este caso. Muchas gracias por su presencia, buenos días. 9 y 16, breve pausa y regresamos. Hemos hablado de un conflicto minero grave. Tenemos que hablar ahora sobre un conflicto con hidrocarburos, petróleo específicamente. Hemos invitado por eso al señor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que nos va a explicar qué es lo que ha pasado con el lote 95 en Loreto, que debía entrar en producción de 3 mil barriles diarios, y que sin embargo ha sido objeto de un bloqueo por un conflicto social. ¿Qué se reclama en el caso del lote 95, señor Cantuarias? Fernando, muy buenos días, Josefina, buenos días. En realidad, hace cuatro semanas, un grupo de representantes que se hacen llamar líderes de las cuatro cuencas en la Amazonía, bajo el liderazgo del señor Fachín, que es la misma persona que estuvo detrás de las protestas contra el oleoducto, envió sentas cartas al gobierno amenazando de que si no se resolvía su plataforma de lucha, que tenía que ver con una serie de requerimientos al Estado, iban a comenzar a tomar instalaciones de las empresas de hidrocarburos. Ayer se concretó, lamentablemente, la toma del lote 95. El lote 95, que está en Loreto, en la zona de Bretaña, es un lote que el año pasado se firmó el acuerdo con el gobierno y se anunció el inicio de producción comercial. Justamente el día de ayer que se tomó el lote era el día donde estaban haciendo las pruebas de producción para confirmar el inicio de producción de mil barriles. Este es un proyecto que va a ir teniendo una evolución comercial. Pero lo preocupante del tema, Fernando, yendo al tema de los conflictos sociales, es que aquí se mezclan tres cosas. Una primera es que hay una plataforma de lucha política, porque los que están detrás de estos requerimientos son representantes de organizaciones que en la práctica no tienen una base social específica. Entonces, porque dice que es un tema político, ¿no representan a algún sector de la población? O sea, tienes un componente por eso. El tema político tiene un componente también de un reclamo legítimo siempre de la comunidad. Todos los reclamos son políticos, finalmente. Pero aquí voy con el tema, Josefina, un poquito para ser más preciso en el tema. De hecho, nosotros hace cuatro semanas, cuando llegó esta carta, le pedimos al gobierno activar un comité de prevención para trabajar en varias de las medidas que ustedes acaban de conversar anteriormente. Es decir, este proceso de diablo con las comunidades requiere, primero, construcción de confianza y entender exactamente qué es lo que está pasando. Pero usted dice que no está cuestionando a quienes serían los interlocutores. Lo que ocurre es lo siguiente, que la plataforma que ellos han presentado es una plataforma de toda la Amazonía donde mezclan un poco papas con camotes, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un lote nuevo, no tiene ningún tipo de impacto ambiental. Está comenzando, ha comenzado a construir una relación de confianza con las comunidades para obtener una licencia social. Está trabajando en una serie de proyectos sociales. Sin embargo, se le mezcla con una plataforma mucho mayor que tiene que ver con una deuda social que viene de toda la época anterior del tema de producción de hidrocarburos, ¿no? ¿Y cómo sabe que no tiene ningún tipo de impacto ambiental? Porque es un proyecto nuevo. Todo proyecto nuevo en etapa de perforación tiene que cumplir estrictamente el estudio de impacto ambiental y social. En el caso de hidrocarburos, a diferencia de minería, para tú poder perforar, necesitas un estudio de impacto ambiental completo. Entonces, ellos han hecho todo un trabajo a detalle que identifica exactamente los impactos. Han venido ya dialogando con la comunidad hace mucho tiempo. Y la comunidad es parte del proceso. Además, han venido desarrollando una serie de proyectos sociales. En realidad, lo que ocurre en el caso del lote 95 es sintomático. No con eso quiero decir que no hayan, obviamente, preocupaciones válidas de la comunidad. Porque, de hecho, la industria de hidrocarburos, igual que la industria de minería, arrastra una reputación negativa en términos de una serie de pasivos ambientales que tienen que ser resueltos. Mi punto cual es que hace cuatro semanas hubo la oportunidad de poder sentarse a ver esta plataforma de reclamos y ver de qué manera se podía resolver esta diferencia en base al diálogo y evitar que se tomen instalaciones. ¿Propusieron el diálogo usted a las poblaciones concernidas? Por supuesto que sí. Tanto la empresa directamente. Lo que ocurre hoy ya es que uno de los temas que creo que han conversado ustedes antes es, han hablado del tema de gestión de crisis. Pero la gestión de crisis es cuando ya se produce el evento. Creo que lo que hay que trabajar es justamente en la etapa de prevención y diálogo. ¿Y cómo han trabajado en esa etapa de prevención en este caso? Bueno, la empresa en este caso, tratando obviamente de convencer a la comunidad de que el diálogo directo y la solución de las diferencias eran el método correcto. Sin embargo, la plataforma no tiene que ver nada con la empresa. Porque lo que están reclamando... Claro, tiene que ver todo con el Estado. Bueno, que es parecido a las bambas también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La empresa se siente incapaz de poder hacerlo. De poder resolverlo. Porque dice, oye, mira, yo puedo ayudarte a representar los intereses frente al Estado, pero yo no te puedo resolver el problema de poner, pues, agua, desagüe, electricidad, internet. ¿Obras por impuestos no funcionan ahí? Claro, lo que pasa es que las obras por impuestos, Josefina, tú requieres estar en operación para generar utilidad, para poder utilizarlo. De hecho, nosotros estamos viendo. Pero allá hay el otro problema, que la crisis, en el caso de la Amazonía, la crisis de la industria de hidrocarburos, prácticamente ha desaparecido los ingresos tributarios en la región. Entonces, ¿qué es primero? Hubo la gallina. Ahora, la preocupación entonces es, hubo la oportunidad de prevenir la crisis, te construye un diálogo, que evitar esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? Toman instalaciones, a la fuerza. Lo cual es un delito. Entonces, ahí es donde viene la complicación. ¿Por qué viene un tema? De un delito, vinculado también a un tema de la necesidad de diálogo con las comunidades. Claro, pero también es un delito. Pero también si no hacen esos cortes, si no hacen esa medida de protesta, tampoco se les escucha. Por eso. Y ese es el punto que, y es un muy buen punto que menciona Josefina. ¿Por qué tenemos que llegar a esta situación? Y creo que es aquí donde tenemos que trabajar todos juntos. Y eso es lo que nosotros le propusimos al gobierno. Quería mencionar dos cosas importantes. Uno de los temas que reclaman las comunidades, y no les falta razón, es que todo este desarrollo de la industria de hidrocarburos y minería no les trae beneficios directos. Y eso tiene que ver con un sistema muy ineficiente de asignación de los recursos económicos. Es decir, por un lado, en el caso del caldo minero, el caldo de hidrocarburos, esto lo gestionan los gobiernos regionales y locales y nunca llega a las comunidades. Entonces, ese es un reclamo verdadero. Y el otro tema es que, claro, en el caso de los proyectos que están en etapa de exploración, perforación, que todavía no tienen producción, igual la comunidad tiene una expectativa. Entonces, en el proyecto de hidrocarburos, que está ya nuevamente en la Comisión de Energía y Minas, se ha incorporado el tema del Fondo de Alanto Social para Hidrocarburos. Y creemos que eso es fundamental. Usted mencionaba el tema de las bambas. Las bambas tuvo un fondo de alanto social. Recordemos que se creó este fondo de inversión antes de que se iniciara en producción las bambas. Y eso permitió desarrollar una serie de proyectos e hizo que la gente al final apoyara el proyecto de las bambas. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo que también ocurra para hidrocarburos, para que una empresa como Petotal, que está en el lote 95, que está en su etapa de perforación, donde recién va a comenzar a producir, donde no tiene ingresos suficientes y está haciendo proyectos sociales, sin embargo, pueda contar con el apoyo del Estado. Entonces, en resumen, el mensaje que queremos dejar es el siguiente. Primero, la importancia de trabajar en el tema de la prevención, no solamente en la gestión, no solamente en reaccionar. Y aquí hubo una oportunidad de trabajar todos juntos con el gobierno para anticipar. Segundo, la necesidad de cambiar el sistema de asignación de recursos para que realmente lleguen a las comunidades. Claro, el reclamo del fondo, que es un reclamo político, como tú mencionas, al Estado, es legítimo. O sea, todos estos recursos no se van. Hay riqueza y yo no veo esa riqueza. A mí no lo veo. La vida no cambia o empeora. Es totalmente válido. Eso no justifica, sin embargo, que se tomen instalaciones. ¿Cuál es el estado actual del lote 97? Ayer se retiraron. Han dejado que nuevamente reinicen operaciones, pero han dejado la advertencia de que si no hay una solución a su pliego de reclamos... ¿Y se retiraron bajo qué condiciones? ¿Por qué se retiraron? Porque consideraron que ya habían cumplido el objetivo, que era hacer la protesta y que esta hubiera llamado la atención de las autoridades. ¿Qué es lo que cabe hacer ahora? ¿Qué es lo que estamos reclamando? Lo que cabe hacer ahora, Fernando, es lo mismo que Josefina, es lo mismo que han venido conversando. O sea, el tema de la Amazonía hoy requiere una respuesta proactiva por parte del Estado y de los diferentes actores. Nosotros, como sector privado, como sociedad de hidrocarburos, como representantes de la industria, hemos manifestado nuestra absoluta voluntad de sentarnos en la mesa y generar un proceso de diálogo que ponga claramente la gente de preocupación. Y nosotros identificamos tres grandes temas que son de preocupación. El primero que hemos hablado, la necesidad de una redistribución justa de los recursos que vienen de la industria de hidrocarburos, pago de cánons y regalías. Entonces, que realmente los recursos lleguen a las comunidades. Que no se queden los gobiernos regionales. Así es. Y que llegue a donde están, pues, las comunidades alrededor. El segundo tema es el tema de remediación ambiental. O sea, de hecho, la industria tiene un déficit, igual que pasó con la minería. La buena noticia es que el Ministerio de Energías este año tiene 180 millones de soles para iniciar el proceso de remediación ambiental. Y ya han decidido invertir 50 millones de soles en la Amazonía. En 11 de los 32 puntos que se han identificado. Entonces... Mayoría es uno de ellos, por ejemplo. Así es. Efectivamente. Y en consecuencia, creo que lo que ha faltado es más comunicación y entendimiento. Pero eso, si se sienta uno en la mesa, puede incorporar a las comunidades en la solución. Y el tercer tema, que creo que es fundamental, es que tenemos que hacer que la inversión social no venga cuando ya uno está en producción, sino que la inversión social acompaña el proyecto desde el día uno. Y por eso es que en la Ley Orgánica de Aerocarburos se establece la extensión del Fondo Adelante Social para Aerocarburos y también la obligación de que Perú Petro acompañe a los inversionistas desde el día uno para obtener la licencia social. Está proponiendo toda una reforma de la manera como... Es un nuevo modelo de intervención social, Fernando, porque si no trabajamos en la prevención y en la construcción de confianza, entonces vamos a terminar con el tema de las bambas, que es resolver conflictos, que es mucho más costoso, más doloroso, que además toma mucho tiempo, va a tomar mucho tiempo recuperar la confianza. En cambio, si trabajamos en la prevención, en la construcción de confianza, entendiendo que hay problemas estructurales que vienen de años, pero que pueden ser resueltos si efectivamente tenemos la voluntad. Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad de Hidrocarburos, gracias por su presencia y por explicarnos que se han retirado, que nos habían ocupado el lote 95, de una empresa petrolera peruana, pero que eso no quita que haya un problema pendiente y usted propone que se aborde de una manera integral y preventiva, si es que lo hemos comprendido bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y muy buenos días, señor Cantuarias. Hacemos una pausa y regresamos a Presión de Noticias. Son las 9.35, tomamos contacto telefónico con el congresista de Acción Popular, Armando Villanueva. Él ha sido presidente de la Comisión de Energía y Minas en el Congreso y queremos conocer su opinión sobre la evolución del conflicto en las Bambas. Señor Villanueva, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? A través de RPP, un saludo a todo el Perú. Muchas gracias. Tenemos entendido que el ministro de Minas, señor Ismodes, viajó al Cusco, mientras que el viceministro de Gobernanza Territorial viajó a Apurímac y están ambos a la espera de un interlocutor válido de las comunidades de las Bambas para proceder a una negociación. ¿Cómo ve usted este proceso con dos autoridades del Estado comprometidas en él? Bueno, pero al mismo tiempo también con ciertos gestos contradictorios, porque al mismo tiempo que el ministro y el viceministro vienen a Cusco y a Apurímac, se apresa a los defensores y a sus dirigentes, cosa que realmente no se condice con la vocación de diálogo estresada tanto por los comuneros y sobre todo por el gobierno. Eso es una decisión judicial, señor Villanueva. Tiene poco que ver con el Ejecutivo, ¿no? Sí, tiene que ver con el Ejecutivo. Y le digo, porque usted ha referido además que somos parte de la Comisión de Energía. Sí. Mire, hay algo que debe resolverse desde todavía el 16, y es que el 16, cuando hicimos una mesa para tratar el tema de las Bambas en la Comisión de Energía, una mesa de trabajo, se acordó que quedaba pendiente la aprobación de un estudio de impacto ambiental justamente para sustituir el proyecto inicial de transporte de los minerales vía mineroducto por el de carretera. Ese proyecto aún no ha sido aprobado, sin embargo, hoy día ya hay los conflictos que tenemos. Se ha dado la aprobación de... Se le da el carácter de carretera nacional a una vía que intermedia por el fondo Yavi-Yavi, que está en conflicto justamente por el cual exigen sus derechos los comuneros. Este tema hay que resuelve integralmente y creo que pasa por cumplir con los compromisos adquiridos por el mismo presidente de hoy día, antes ministro de Transportes, que fue allá para ofrecer un plan de desarrollo para todas las zonas. Pero reconoce usted, congresista, que bloquear una carretera, sea ella nacional o es regional, es un delito. Bueno, es un delito. Esto probablemente, de algún modo, justificado, entre comillas, porque son tres, cuatro años en los cuales las comunidades han tratado de hacerse escuchar y han sido, digamos, limitados por la declaración de emergencia que ha determinado que la policía, así como el ejército, repriman las posibilidades de reacción y por un diálogo negado por la misma empresa y por el gobierno hasta ahora. ¿Comprendí bien que usted nos está diciendo que es un delito justificado? No, entre comillas dije, porque ¿qué es lo que le queda a una comunidad que no se le atendía ni por la empresa ni por el Estado, que no cumple con los compromisos que ha adquirido? ¿Qué le queda? Le ha quedado esta medida de fuerza a partir de la cual el gobierno se dispone, la empresa se dispone, y espero para concluir en un diálogo que empiece a resolver fundamentalmente los compromisos adquiridos por el Estado mismo. Ahora, sobre otro tema, congresista, usted dijo que se le estaba haciendo un cargamontón a su colega de bancada de partida, dijo le han hecho un cargamontón a Lescano, aunque lo considera que no significa, esto no significa, dijo que lo considere inocente la acusación por presunto acoso sexual. ¿Ya ha sido sancionado en ética? ¿Qué espera del pleno se debe agendar cuanto antes su caso? ¿El caso del señor Lescano? Yo creo que el caso Lescano ha sido agendado muy rápidamente, ha sido resuelto, no solamente disponiendo la investigación. Agendado en ética, pero agendado en el pleno. En la comisión de ética, ya pasó también, está en fiscalía, se ha aprobado el informe y seguramente va a ser programado con la misma celeridad que quisiéramos se observe también para otros casos. Precisar, porque todavía no está la fecha dada para ver este caso en el pleno. Bueno, se ha programado tan rápidamente las sesiones que seguramente va a ser programada para la siguiente semana. Esta semana estamos en representación. Yo estoy volviendo de Machu Picchu, estoy valiendo el tambo, camino a Urubamba para participar de las mesas de trabajo producto de esta mesa. Espero que la siguiente semana pueda tratarse el tema tal como ha sido anunciado. ¿Y en qué sentido será su voto? ¿Perdón? ¿En qué sentido será su voto cuando se vea el caso del señor Lescano? No hemos tenido la oportunidad de evaluar. Hay un voto unánime de inicio. Nosotros lamentamos porque la defensa que ha esbozado no haya sido acogida por la Comisión. Sin embargo, debo decirle que la bancada no ha tenido la oportunidad de evaluar el informe correspondiente para emitir una posición de bancada al respecto. Muy bien, muchas gracias, señor Armando Villaneva, congresista de Acción Popular. Igualmente a ustedes. Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. El SUTEP, Sindicato Unitario de los Trabajadores de Educación Peruana, tiene un nuevo secretario general, el señor Lucio Castillo, maestro y abogado. Ha sido elegido durante este fin de semana con una amplia mayoría de votos en el Congreso que ha llevado a cabo, de manera que usted será secretario general del más grande sindicato del Perú, casi 400 mil trabajadores del sector de educación pública, en reemplazo del señor Velázquez, que ha venido acá en varias oportunidades. Y usted ha declarado que los desafíos principales de su gestión tienen que ver con el divisionismo en su gremio, con la corrupción en general, no sé cómo piensan contribuir con eso, y eventualmente con la autonomía de la derrama magisterial. Explíquenos, por favor, los objetivos para tres años como secretario general. Uno, agradecer la oportunidad que nos brindan al magisterio. Gracias. Dos, agradecer la oportunidad que el magisterio proporciona a este comité ejecutivo para desarrollar un trabajo. Nosotros hemos señalado que la unidad es fundamental si queremos un nivel de descentralización de fuerzas, si queremos convertirnos en el interlocutor válido del magisterio, que lo somos. El año pasado, ustedes lo deben saber. Pero claro, hubo una huelga en la que estuvo el señor Castillo. Fue muy difícil. El año 2017. 2017. Fue muy difícil. El año 2018 ha sido de tránsito de la unidad y hemos encontrado que en el país el magisterio quiere unidad y quiere unidad en torno al SUTEP, histórico en torno al SUTEP. Entonces, consideramos que este trabajo va a ser y va a demandar la presencia de los dirigentes para acabar con las campañas de desinformación de tal manera que haya un interés y haya una seguridad de que el SUTEP sí avanza, de que el SUTEP busca los mejores derechos de los trabajadores, de que el SUTEP establece una conversación con el gobierno justamente en esa dirección. ¿El señor Pedro Castillo ya no está en la capacidad de convocar una huelga como la del 2017? Nosotros consideramos que los compañeros disociadores han fracasado en sus intereses. Disociadores. Los ha identificado y los ha reducido a su mínima expresión. Y ha declarado vigente la necesidad de la unidad y la necesidad de que el sindicato del SUTEP siga existiendo. Sin que eso nos descalifique los reclamos de los profesores que participaron en la huelga. Nosotros tenemos un pliego de reclamos que en nuestro entender y convencimiento es sabio porque ha sabido recoger todas las expectativas del magisterio y es la diferencia fundamental y sustantiva con la plataforma que han elevado los compañeros que era aventurera y que ha motivado su fracaso y la identificación de parte del magisterio. Señor Castro, ustedes acogen el principio de la meritocracia que ha llevado como usted sabe a que se realicen concursos para la plaza de los directores y para titularizar maestros resultados que han sido impugnados en algunos casos incluso con apelación judicial. Díganos su posición por favor en la meritocracia. La comisión de ocasión con el fujimorismo en mayoría quiere reponer la meritocracia que no significa presentación de documentos sino significa logros académicos avances que el maestro viene obteniendo en el desarrollo de su carrera pública y que se deben valorar. ¿De acuerdo con esta sin forma esa decisión de la Comisión de Educación del Congreso para que sean repuestos estos directores? Nosotros hemos señalado en su oportunidad hace algunos años que había una vulneración de derechos de parte del gobierno al someterlos a una prueba excepcional. Algunos no fueron siquiera. Hoy no es 10 mil sino algo de 3 mil pero consideramos que han habido concursos en los que han obtenido derechos muchos maestros y a estos maestros no se les puede perjudicar y tiene que haber un nivel de si se da la aprobación del pleno un nivel de armonización justamente que no afecte a los maestros y que no confronte a ellos. Nosotros hemos señalado el día domingo en la madrugada la necesidad de atender el pliego de reclamos. El gobierno ha señalado que un factor fundamental de su gestión va a ser educación y no tiene que decirlo tiene que hacerlo. Ahora, ¿eso pasa por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía pero con insistencia del Ministerio de Educación. Hoy tenemos una ministra de Educación que conoce la problemática en educación. ¿Y qué ha dicho que su eje va a ser la relación con los maestros? Por ejemplo para asumir de que debe haber mayor presupuesto en educación. Hace 15 años el Acuerdo Nacional sostuvo 6%. Hasta ahora no se cumple. Con ese porcentaje definitivamente habrían más colegios en mejores condiciones. Habría lo que hemos señalado equidad, calidad, capacitaciones y mejores remuneraciones para el Magisterio. Entonces hay un aspecto que ahí tiene que atenderse y en el cual el gobierno tiene que demostrar compromiso. Hay un dato que ahora que estamos hablando de la cercanía del Bicentenario un dato de grade de los jóvenes no quieren ser docentes prefieren cualquier otra cosa porque se nota de aquí al Bicentenario uno de cada seis docentes habrá pasado a la edad de jubilación. Sí, hay un estudio que indica que de acá a unos cuantos años varios compañeros que hoy trabajan van a pasar a jubilarse. No se renuevan. Exacto. Pero eso no quita la información también oficial de que hay maestros que buscan desarrollar que vienen obteniendo logros, maestrías y doctorados que indica de parte del Estado un mejor tratamiento. Hoy tenemos como decía maestros con maestría y doctorado que indica un logro académico que va en beneficio del alumno porque el logro académico no es para el profesor es para el alumno. ¿Cuánto ganan esos maestros? Hoy día estamos ganando dos mil soles. El gobierno por ejemplo ¿Por qué comienzan? Dos mil cien. Dos mil soles y el gobierno ha planteado que a partir del mes de marzo aumenta cien soles y a partir del mes de noviembre aumenta otros cien soles. ¿Y su pliego? No, consideramos que hay un esfuerzo de base tampoco diga que los que tienen maestría y doctorado ganan hay un esfuerzo pero no cubre las expectativas que los maestros tenemos y que está planteado en el pie de los reclamos y que estamos dispuestos a conversar con la ministra. Señor Castro muchas gracias felicitaciones por su elección a la cabeza del sindicato más grande de nuestro país esperemos que ustedes contribuyan con la mejora de la práctica educativa y con la gobernabilidad de nuestro país. Ese compromiso nuestro y le decimos a los maestros que recuperen confianza en el sindicato que estamos batallando y luchando por mejorar condiciones de trabajo y de vida. Muchas gracias. Nos veremos en el terreno muchas gracias y buenos días son las 9.47 hacemos una pausa y entramos a la recta final de ampliación de noticias son las 9.50 tomamos contacto con el ciudadano Alberto Peña de la Puente que radica en San Juan del Urigancho desde hace varias décadas y que ha presentado una denuncia contra el alcalde Alex González que entró en funciones el primero de enero por haber delegado sus funciones lo cual él considera que es irregular este recurso ha motivado que el Jurado Nacional de Elecciones eleve una consulta al Consejo Municipal señor Peña de la Puente ¿cuál es su reproche contra el alcalde Alex González? Mi estimado señor muy buenos días ante todo quiero aclarar algo mi denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones fue por causal de falta grave de acuerdo al reglamento interno del Consejo no es lo que se ha propalado en la prensa por la contratación de dos regidoras exactamente de dos regidoras de otra municipalidad de otras municipalidades dos regidoras de otras municipalidades ese fue mi motivo de causal que presentaban el Jurado en las elecciones y que ya se encuentra en la municipalidad y que el señor alcalde sorprendentemente ha convocado sesión de consejo para ver esta denuncia para el 2 de mayo próximo entonces quisiera así breve no más explicarle la causal de qué se trata son dos regidoras de otro de otro distrito que van a trabajar como funcionarias del municipio de San Juan de Lurigancho exactamente primer caso la señora María Perla Espinosa Aquino es regidora en la municipalidad de La Molina y en la municipalidad de San Juan de Lurigancho es sugerente de una área de formalización y promoción empresarial ganando 7.300 soles la señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba es regidora en la municipalidad de Surquillo ella está como asesora de la alcaldía ok pero en la municipalidad nadie la conoce nadie sabe quién es no aparece por ahí pero ella aparece como asesora bien las dos señoras mencionadas ganan dietas en sus respectivas municipalidades y en San Juan de Lurigancho ganan una remuneración eso no se discute ni tampoco la ley les prohíbe mi denuncia va hacia la realización del artículo 11 de la ley de municipalidades donde el alcalde por ser trabajadora de la municipalidad de San Juan de Lurigancho deben de gozar de una licencia de 20 horas semanales para que puedan cumplir con su función de regidoras en el otro lugar y todo esto a usted le parece que amerita que quede suspendido en el alcalde al término de 80 días de funciones exacto puede ser de 30 a 120 días manda la ley no es por la delegación no 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 es por la delegación no no eso también existe sí es cierto bajo una resolución de alcaldía delegó facultades especiales y exclusivas al gerente municipal que bueno eso también es cuestionado porque el alcalde prácticamente no está haciendo nada de la municipalidad porque todo se lo ha delegado al gerente municipal lo hemos visto sin embargo muy activo cuando la crisis del aniego de aguas hervidas usted dice que no está haciendo nada sí el señor aparece mucho le gusta aparecer mucho en la televisión pero estuvo en el momento de la crisis con los vecinos sí cierto cierto tenemos que reconocerlo pero hay varias cositas que se van a salir muy bien esas cositas tendrán que ser abordadas como corresponde por el jurado nacional de elecciones muchas gracias por habernos explicado su punto de vista señor peña de la puente son las 9 y 54 nos vamos a los estados unidos tomamos contacto ahí con nuestra compañera milena merino a pocas horas de que la selección de fútbol juegue esta tarde un partido con el salvador que será naturalmente transmitido por rpp milena buenos días buenos días fernando cómo estás el saludo para ti para josefina para todos los televidentes y oyentes que nos acompañan en este momento así es estoy aquí en Washington con mercedes mora en la cámara con 4 grados de temperatura amanecimos con 1 y ya vamos en 4 vamos subiendo esperemos que a medida que pase el día también incremente pues el calorcito por acá porque la verdad es que nos estamos muriendo de frío o literalmente pelando de frío sería mejor la frase les cuento que en el tema futbolístico todavía no tenemos el once definido Ricardo Gareca en este momento está realizando la última práctica el último entrenamiento previo al partido ante el salvador donde está definiendo detalles pelota parada es lo que están haciendo los dirigidos de Ricardo Gareca ellos están tan solo a unas calles aproximadamente aquí pero nos han pedido a toda la prensa que nos alejemos un poco del perímetro donde están entrenando quieren total privacidad y exclusividad con su equipo y su comando técnico no quiere que estemos cerca entendemos así que nos hemos alejado un poquito para poder contarles que están haciendo pelota parada y que seguramente va a terminar de definir algunas cosas yo les puedo ir adelantando como dato que Jefferson Farfán no estaría en el once esta noche porque tiene una sobrecarga en el posterior derecho en el posterior del muslo derecho y realmente por precaución sobre todo van a cuidar un poco la salud de Jefferson Farfán quien hoy no estaría dentro de este once los siguientes cambios los vamos a tener apenas culmine la práctica por supuesto vamos a hacer hasta lo imposible por averiguar todo como dato también les quería dejar que la última vez que se enfrentó Perú con El Salvador fue en el 2016 y Perú ganó 3 a 1 esperemos que el día de hoy se repita pues esa goleada compañeros muchas gracias Milena Meirino te escucharemos esta noche para ver si es que se concreta lo que has dicho que Perú gane al Salvador en Washington las 9 y 56 termina nuestro programa los dejamos Josefina en la sintonía de Gastón Acurio el chef que tiene una nueva receta que proponernos hoy muy buenos días bueno